Hola chicos, hola chicas, continuamos en el WF y por supuesto continuamos con la mejor serie del mundo que es el modo carrera de la mejor superestrella La que va a ser leyenda y la que va a dar muchísimo que hablar en el mundo del wrestling, nada más y nada menos que Air Sonic, el mejor luchador de todos los tiempos Antes de empezar el combate de hoy que es un WF contra el campeón Finn Balor, creo que vamos a tocar un poquito a Air Sonic, ¿de acuerdo? Eso suena bastante mal, pero me habéis entendido, vale, de todas las maneras, así que bueno, vamos a tocar los atributos, eso suena mucho peor Cállate, cállate, por favor, barren, eso suena muy mal Vale, a ver, vamos a durabilidad de la pierna, es lo que más utilizamos, así que bueno, que tengamos bastante resiliencia con la pierna Viene bastante bien, pero es que los puntos se agotan también muy rápido, las cosas como son, es bastante largo con eso, ese tema Vale, fuerza de pierna también más lo mismo y creo que es que tampoco puedo más, vale, pues ya está Vale, en este aspecto creo que el 2K se ha flipado un poco, tío, porque creo que como que evolucionar con este personaje me va a costar bastante Pero bueno, no podemos hacer tampoco mucho más Bueno, pues combate de hoy, chicos, nos enfrentamos a Finn Balor, actualmente tenemos rivalidad con él y bueno, estamos ahí por su título, así que vamos a ver qué pasa hoy Esperemos un momento, un momento, un momento, ¿de acuerdo, chicos? Y muy bien, chicos, ahora sí, continuamos, lo siento que tenía que responder a una llamada, era mi madre y tenía que responder, ya que era bastante importante Así que bueno, ahora sí, comenzamos y continuamos con el combate contra Finn Balor, WWE Super, Stars 1 contra 1, sin opción al título, menos mal, porque a Finn Balor de momento no hemos pillado el truco, tío, así que... Vamos a ver qué tal lucha, qué movimientos hace y ver de qué pierna cogea, qué es lo importante y aprovecharnos en el combate realmente, el combate importante, que no sé cuándo será Pero como conocerle todo, conocerle lo suficiente para cuando llegue el momento para pelear por el título oficial, pues a ver más o menos por dónde tirar contra Finn Balor Vale, vamos a intentar lanzarle fuera, perfecto, dropkick por parte de Sonic que hace que se vaya fuera del ring y vamos a intentar lanzarnos, de hecho no lo que os digo, ya que Sonic no puede, vale Se llama ahí Sonic, pero no puede lanzarse fuera del ring, vale, guay, no, no, eso mola, la verdad Vale, perfecto, Finn Balor nos pone a... ¡Oh, my God! Vale, nos ha dejado caer contra sus malditas rodillas, Finn Balor se sube a la tercera cuerda Cuidado, aquí no tiene el finish, pero me da un daño igual, no lo hemos reversado, como siempre, a Finn Balor nunca le paro nada No sé por qué tiene que ser muy rápido o algo, porque si no... ¡No lo entiendo, tío! Es que no... ¿Se lo ha parado? Vale, en serio, pensaba que no se lo había parado Vale, perfecto, perfecto, Sonic, no lo haces tan mal como pensábamos, perfecto, andrás por parte de Sonic Y más o menos tenemos la misma resistencia, vale, el combate está empatado, está igualado Todavía se puede ganar, por supuesto, da igual que sea el campeón, el campeón puede ser cualquiera Pero realmente es un luchador más y le hace daño a cualquier golpe, como a todos Es humano Finn Balor y lo vamos a demostrar ganando de hoy, por supuesto Vale, Sonic, descansa, ya se es cómodo a Finn Balor Te va a intentar quemar toda la estamina y no queremos eso Lanzamos contra la cuerda, Finn Balor vuelve y una ganadora de mi quisiera ¡Una ganadora por parte de Sonic! ¡Más valida! ¡120! ¡Badrimemos! Sí, señor, grandísimo, Sonic, grandísimo Estamos en el número uno, chicos, no hay que olvidarlo Por lo que ahora mismo, sí, somos el rival completamente por opción al título contra Finn Balor Él lo sabe y seguramente hoy nos va a intentar hacer el máximo daño posible Para cuando nos peleemos contra él por el título Estar lo suficiente tocados para ganarnos rápido Así que, cuidado, porque Finn Balor conoce bastantes triquiñuelas Pero nosotros conocemos más, por supuesto, que somos limpio Pero también conocemos lo que no somos, somos tontos, ¿sabes? O sea, tontos no somos Y vamos a intentar hacer cualquier cosa para ganar ese maldito título Pero Sonic, eso es de sucio No, realmente no es de sucio, simplemente pues joder Vamos a ver, chicos, hablando completamente sinceros Si tuvierais que luchar por el título, no hay cualquier cosa por ganar En serio, quitando que fuerais limpio toda la temporada Que es lo que está pasando con Sonic Somos limpio desde que hemos llegado en XT Pero sinceramente, cuando peleemos por el título Voy a hacer todo lo que haga falta para ganarlo Por comentarios, por supuesto, me podéis decir Copy Knight Pero creo que siendo una opción al título Ser limpio, ser sucio, se queda un poco aparte Y ahí solo nos queda hacerlo lo mejor posible Y todo lo que podamos, sinceramente Para daros la cuenta, como este está funcionando bastante bien Tenemos ya casi movimiento personal Finbalo está casi con la mitad de movimiento personal Por lo que estamos, está funcionando bastante guay De momento No lo quiero agafar, porque sabéis que cuando hablo Todo se va a la mierda Ahí tenemos movimiento personal Vamos a ver si no podemos hacer la chilena Lanzamos contra las muertas Finbalo muere y chilena por parte de Sonic Que por cierto, todavía nadie Y lo que es, nadie, aún no me han parado Nadie ha sido el movimiento personal Y me parece, joder, la hostia Que continúe muchísimo más tiempo así, por favor Vale, se lo paramos, perfecto Decompáñate este salido demasiado bien contra Finbalo De verdad, y eso me preocupa Porque sé que en algún momento se va a ir a Finbalo Nos lo reversa, chicos Cabezazo por parte de Finbalo Contra nuestra barrilla Barrilla? Barrilla Y no se lo paro Codebreaker por parte de Inglaterra Por parte de Inglaterra Y creo que va a probar la cuenta Va a probar la cuenta Nos deja en el medio del ring Y cuidado aquí porque se puede acabar el combate Ya sabéis Vale, se lo paramos bastante fácil Tranquilitos Vamos bien Tiene movimiento personal En breves Cuidado aquí Pero de momento no Vale, de momento no Atras por parte de Sonic Muy bien No quiero hacer el salto todavía Porque sé que me lo puede parar Tiene mucha resistencia Ya me entendéis Quiero quitarle esa barra amarilla Tío, quiero que no le quede nada A ver si podemos hacer un raca rana Aquí Perfecto Sale Perfecto Sale Perfecto Vale, ahora mismo Finbalo está en la última barra Combati en serio No, 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 por favor Finbalo, compórtate Finbalo, compórtate Finbalo, compórtate Finbalo, no me hagas el combate No me hagas Finbalo, no me hagas el combate Finbalo, no me hagas el combate Pues ya lo hemos parado Sí, señor Sí, señor Sí, señor Quebradora por parte de Sonic Y madre mía Finbalo está en las últimas Está en las últimas Por supuesto No quiero hablar más de lo debido Porque ya sabéis que puedo liarla Porque es Finbalo Es el campión No lo olvidemos Pero la verdad es que esto ha sido un combate Bastante malo, tío Bastante malo Tenemos el doble de esta mierda que él Él ya está en la mierda Sinceramente Hablando claro Por lo que, joder Si perdemos este combate Es para matarnos Porque es un combate Que deberíamos ganar Sí o sí Me ha sido el campeón Firmalos No lo reversa Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Que tiene movimiento personal Cuidado aquí Cuidado aquí Que se jode Ya verás Lo olvidemos por parte de Finlandes En la cara de Air Sonic Nos levanta Aquí hace nuestro movimiento personal Ya os lo digo No, suplex No, suplex No, suplex Vale Vale, vale Se lo he parado o no No se lo he parado Vale, perfecto En el movimiento personal Sí, sí Señor Se lo hemos parado Chicos Rebota contra No 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 Bueno, pues oye Vamos a intentar hacer lo mejor posible aquí Por supuesto Patado por izquierda Para la derecha Y ahora sí ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace Sonic? Electro Desilato En serio Yo flipo con este tío Hace muy bien Es que yo recuerdo lo haberle puesto Sinceramente Por lo Impresionante Vale, chicos Lo lanzamos contra la cuerda Puede que le haremos a Finlandor ¿Chinera? Deja de saclar Bueno, no pasa nada No pasa nada Se lo has dicho que es lo importante Chicos Nos lanzamos Ahora o nunca Permiso para volar Concedido Sí, señor La cuenta La cuenta La cuenta La vamos a Finlandor Uno Dos Ni de coña Ni de coña What Imposible Pero imposible ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Explícamelo Increíble Que me hace el movimiento personal ¿Cómo diablos me para eso? Es que tío Yo veo cosas Que flipo Vamos a ver la cuenta Por supuesto No te jode Yo flipo, tío Es que yo flipo Como gane Flipo Vale, se lo paramos Tiene finisher Las cosas también como son Tiene finisher Tiene puto finisher, tío Tiene puto finisher Concentración No me jodas No me jodas Tiene concentración Y pasa eso Dime que no sea el finisher Por favor Se va a lanzar Se va a lanzar Yo flipo, tío Se va a lanzar Vale O lo paramos O se acaba el combate Por favor Se acabó, tío Es que Qué injusto es esto, tío Por favor, Sonic Vamos Me quedas con los cascos Vamos Vamos Jódete 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 Hurra, carna Jódete 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 Grandísimo, Sonic Grandísimo Grandísimo Jódete Jódete Me he hecho daño Está en la mano, tío Oh Dios, que me he dado Bueno Me deja la pena Por supuesto Vale Contra la cuenta Por favor, Sonic Eso es Chilena Vamos La cuenta O sea, lo voy a intentar Pero vamos Sin duda Vamos Increíble ¿Cómo que es Rock Break? Eso no era un Rock Break O sea, el Alevito está comprado, tío Vamos Sí, señor No No, 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 no 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 me jodas, eh No me jodas Vale Vale Vale, subimos por aquí Ya que no veo otra opción Pero sube arriba Sonic He doesn't want to do this outside the ring Well, I don't blame it Keep the action inside the ring That's where you're going to win this thing Vale Por favor Finisher 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 Llénate Llénate Estamina Llénate Llénate No lanzamos Yo flico Yo flico Yo flico Yo Flico Increíble Se lo hemos parado Vamos Vale No, por favor Vamos Para abajo Vale La cuenta Quiero intentarlo Por favor, Ávito Quiero ganar Uno Dos Tres No, no ha visto Finbaron ha tocado la cuerda Se ha agarrado Y el Árbitro no se ha dado cuenta What the fuck Lo siento El Árbitro no lo ha visto Es lo que hay Por supuesto Vaya Lo siento Finbaron El Árbitro no te ha visto Tío A ver Es una putada Las cosas como son Es una putada Porque Finbaron realmente No había perdido todavía Había cogido la cuerda Por lo que el combate continuaba El Árbitro no lo ha visto Mala suerte Chicos, sí Puede ser que nos estemos aquí Un poco sucio A través de De nuestra carrera Pero realmente es lo que hay Nadie ha visto a Finbaron Coger la cuerda Bueno, por lo menos La gente importante Que es el Árbitro no lo ha visto Mala suerte Le hemos ganado En el SuperStarsson Como hace más Hechos Venga Hasta luego Finbaron Es lo que hay Teo Mucho campeón Pero bueno A ver Por supuesto Nos lo hemos currado Pues he hecho miles de finis Le hemos parado la cuenta Le ha tenido esa mala suerte Que bueno A nosotros Pues de una manera A otra Nos ha beneficiado Es lo que hay Perfecto Vale En NXT nos enfrentamos Con tres retruz Que me da la sensación De que no nos vamos a enfrentar A el video Que me va a parecer Finbaron Pero nos haremos En el próximo capítulo Chicos Ya sabéis Espero que os haya gustado El video Y nada más Si es así Darle al like Reventar el botón Porque a mi Me motiva y me ayuda Muchísimo a ver Que os gusta esta serie La verdad Porque joder Me mola mucho Sobre todo Que comentáis Que me dais consejos Todo eso me llena un montón Así que de verdad Muchísimas gracias Por ver el video Un día más Y nos veremos Con muchísima más Lucha en el siguiente capítulo Un fuerte abrazo Adiós Os quiero